Es cierto, siempre lo hemos dicho, había tres, cuatro empresas que le vendían al gobierno medicamentos y equipos. El gobierno compraba alrededor de 100 mil millones de pesos en medicamentos y en equipos y tres empresas vendían como el 60 por ciento, 70 por ciento, es decir, 60, 70 mil millones. Y esas empresas estaban vinculadas al gobierno, eran empresas de políticos o de traficantes de influencia. Por eso la campaña tan fuerte en contra nuestra, incluso utilizando a los niños con cáncer, estas empresas promovían esa campaña porque se les cayó un negocio jugoso, lucrativo, inhumano y a partir de que ya no pudieron seguir haciendo ese negocio porque se abrió la compra de medicamentos a países extranjeros. Entonces, nos costó muchísimo acabar con este monopolio porque estaba muy enraizado, como un cáncer y tenía protección de medios de información. Y una vez que tomamos las decisiones de enfrentarlos, empezó la reacción, la ofensiva. Por eso hicimos un convenio con la ONU para que nos ayudara en la compra y en la transparencia de las adquisiciones de medicamentos. Estamos ahorrando mucho. Sin embargo, la campaña no sólo de los niños que no tenían sus medicamentos, sino del desabasto de medicamentos. Y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque Loret recibe financiamiento, cuando menos de una de estas empresas. Estoy siendo muy fresa. Hablo de una y tú dices nueve. Pues sí. Y así empiezan todas esas campañas de desprestigio en contra del gobierno. Por eso queremos que Loret dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes. Pero no sólo Loret, sino todos estos periodistas que actúan como mercenarios, son defensores de la corrupción. Por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Yo tengo menos y comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado. Pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas, pues soy un pobre.